Para mi madrecita, que le gusta mucho esta canción Bellas ilusiones de un amor que yo soñé Vanas esperanzas de un ensueño embriagador Nota del arpegio, de la clave y el amor Llévala el silencio de mi alma celestial Nube pasajera que a lo lejos se esfumó Hora del perfume del amor cuando empezó Oye vida mía que ya nunca escucharé Hoy en el silencio de mi alma se perdió Corazón, no desprecies tu amor aún ayer Porque el mundo es fugaz y traidor Vivirás en un sueño de amor Ilusión, tú me hiciste mil veces soñar Con la eterna canción que te di Y que dice que aquí está el amor Corazón, no desprecies tu amor Corazón, no desprecies tu amor aún ayer Porque el mundo es fugaz y traidor Porque el mundo es fugaz y traidor Vivirás en un sueño de amor Ilusión, tú me hiciste mil veces soñar Con la eterna canción que te di Y que dice que aquí está el amor Y que te diúde de mí y que también tú me hiciste mil veces soñar